Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arano Nogues. Estamos de vuelta, amigos. Tranquilos, sigo vivo. No he fallecido, no he perecido todavía de momento. Simplemente hemos estado cinco días, cuatro días sin podcast porque he tenido un viaje a la costa oeste en Estados Unidos y por imposibilidad horaria, por imposibilidad práctica y también porque soy un desastre y me olvidé el micrófono en España, pues no he podido grabar el podcast. He tratado de estar lo máximo actualizando por Instagram, por redes sociales, por Twitter, por supuesto los clientes de Boring Capital, pero no pasa nada, ya estamos aquí, estamos de vuelta, vuelve el podcast diario, ni me he muerto ni he dejado esto, así que tranquilos, amigos. Por supuesto, quiero agradeceros a todos vosotros los mensajes de preocupación que he tenido en mi Instagram, que he tenido por Twitter, de si me había pasado algo, que había pasado con el podcast. La verdad es que eso me ha hecho darme cuenta de que realmente este contenido ayuda a muchas personas, que os gusta a muchos de vosotros, a manteneros al día cerca del mercado, a ver oportunidades de inversión y, por supuesto, en última instancia, a ganar dinero en bolsa, que es un poquito de lo que más se trata. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre el rally de Navidad. Habrá un rally de Navidad en bolsa, seguiremos con la estacionalidad positiva en este último trimestre, que históricamente es del mejor del año para las bolsas americanas, pues en este podcast vamos a verlo. Pero antes de nada, quiero decir que, por supuesto, tenéis mi Instagram, que es interesante, como ya habéis visto, para periodos en los cuales tengo imposibilidad de grabar el podcast, de sacar media horita, 40 minutos, para daros este tipo de contenidos y por ahí sí que siento que voy actualizando más porque al final es muy fácil y muy práctico subir una historia o poner cualquier tipo de cosas. También quiero decir que hoy es Black Friday, la verdad es que no lo sabía, o sea, me enteré hace un par de días, pero es cierto que nos parece interesante hacer una oferta limitada a cinco plazas. Nosotros tampoco queremos, ya sabéis que en Boring Capital a nosotros no nos gusta que entre muchísimas personas porque al final se trata de un servicio que aunque es cierto que al final una idea de inversión da igual si la damos a una persona o que la demos a mil, nos gusta también tener una cierta atención personalizada a cada cliente que pueda hablar personalmente conmigo por Telegram, por privado, incluso por correo electrónico, por donde queráis. Y al final, pues si nosotros metiésemos dos mil, tres mil, cinco mil clientes, pues que no tendría horas hábiles en mi día para estar al tanto de todos los clientes. Así que nos gusta mantener un poco esa exclusividad y nos gusta también seleccionar bastante a nuestros clientes. Entonces, esta oferta de Black Friday es solo durante hoy, bueno, durante 24 horas, si lo escuchas mañana, pero ha pasado menos de 24 horas, seguirá hábil. Y son cinco plazas con un 20% de descuento. No hacemos un 20% de descuento desde hace muchos meses y de hecho no lo vamos a volver a hacer nunca más, a no ser que sea algo muy... que ocurra algo o que haya una fiesta o estemos celebrando algo. Pero vamos, un 20% de los que lleváis escuchando este podcast sabéis que hace muchos meses que no hacemos este tipo de descuentos. Así que oye, si te interesa hacerte cliente de Boring Capital, si tienes más de dos mil o tres mil euros, dólares para invertir y quieres seguir nuestras ideas de inversión, que por cierto, en noviembre llevamos una rentabilidad bastante alta y por supuesto en 2023 se nos ha dado bastante bien. Puedes comprobar todas las rentabilidades en nuestra página web boringcapital.net barra informes guión rentabilidad. Todo está público, somos los únicos que lo publicamos. Pregúntate por qué. Pues si quieres hacerte cliente, si lo estabas pensando, ahora es el momento de invertir en esto porque tienes un 20% de descuento perpetuo. Porque estos descuentos ya sabéis que nosotros los hacemos por siempre. Ojo porque este descuento solo es para temporalidades superiores a tres meses. Es decir, puedes hacerte cliente de tres meses con un 20% de descuento, de seis meses o de un año. Yo te recomiendo el anual porque el anual con más este 20% de descuento toca igual a 27 euros al mes, súper poco para un servicio de estas características. La verdad que yo, oye, si quisiese contratar, cogería el anual. Pero bueno, me callo ya y vamos a darle que tienes por supuesto todos los links en la descripción. Ah, y por cierto, el código de descuento de oferta de Black Friday es viernes negro. Quiero decir, cuando tú te vas a hacer cliente, pones tus datos, capital a invertir, usuario de Telegram, correo, etcétera, nombre y te va a pedir un código promocional. En ese código promocional tienes que poner en mayúsculas y todo junto viernes negro. Es un juego de palabras entre el Black Friday y el viernes negro que en bolsa, pues ya sabéis que cuando hay una caída muy fuerte en un día pues se le llama jueves negro, lunes negro, viernes negro. Entonces, la verdad es que me creo muy gracioso y he dicho, ostras, esto es interesante. Así que ese código de descuento un poco en tono de humor, pero también os va a dar ese 20% exclusivo limitado a cinco plazas. Así que dicho esto, vamos ya a ver la estacionalidad en bolsa y a ver si podemos confiar en un rally de Navidad en los mercados o de lo contrario habría que extremar las precauciones. En primer lugar, quiero decir que el mercado este último trimestre está siendo de momento muy tramposo. Fijaros que en octubre, octubre fue uno de los peores meses de todo 2023 para las bolsas y muchas personas dijeron que, bueno, que esto era un desastre porque históricamente existe una cosa llamada estacionalidad. La estacionalidad básicamente es el comportamiento esperable que tiene el mercado en ciertos puntos del año. Históricamente, si cogemos el promedio de los últimos 100 años o 50 años del S&P 500, vemos que durante el último trimestre del año es el trimestre en el cual los mercados más suben, mejor se comportan. Por supuesto, esto no es un argumento que tengas que tener únicamente a la hora de invertir, porque al final que algo haya sucedido en el pasado no indica que tenga que suceder en el futuro. Pero es cierto que el promedio ahí está y se supone que, bueno, históricamente, de hecho no es que se suponga, sino históricamente, las bolsas se comportan mejor en el último trimestre de cada año. ¿Pero qué pasó en 2023? ¿Qué ha pasado este año? Bueno, pues que arrancó octubre con unas caídas brutales. Y si bien es cierto que, por ejemplo, nosotros en Boring Capital en octubre terminamos positivos, es cierto que prácticamente planos, pero al final, oye, pues positivos, el mercado llegó a caer hasta un 6,5%. Estoy hablando del S&P 500 intramensual, es decir, en el punto más alto del mes y en el punto más bajo de octubre de 2023, el S&P 500 cayó un 6,5%. Eso es una barbaridad para ser un índice. ¿Pero qué pasó? Que ahí muchas personas empezaron a decir, bueno, adiós la estacionalidad, este año no se va a cumplir, el mercado va a caer, etcétera. ¿Y qué ocurrió cuando la mayoría de personas empezaron a ponerse negativas? ¿Qué ocurrió cuando la mayoría del relato global del mercado empezó a teñirse, digamos, de escepticismo, empezó a teñirse de negatividad? Pues lo que pasó es que el mercado pegó un rebote brutal. Y de hecho es algo de lo que avisamos ya en este podcast en su día, que hay un podcast, un episodio que se llama algo así como ¿Qué harán los mercados a partir de ahora? Y entre paréntesis puse, subirán. Y aunque el timing no fue acertado porque tardaron una semana más en rebotar, la verdad es que pues ahí está el episodio. Y nosotros en Boring Capital pues lo hemos aprovechado bastante bien este mes, ¿no? De noviembre, que todavía no acaba, todavía queda, pero que de momento vamos bien. Con Google vendida ya con rentabilidad, Uber vendía con rentabilidad, FCFS, que es nuestra única posición actualmente, que la tenemos con rentabilidad. No sé si me dejo otra, pero en definitiva nos está yendo bastante, bastante bien. Y seguramente nos siga yendo bien, ¿no? Con lo que quiero decir con este podcast y lo que quiero transmitir con este podcast es una de las cosas que más se suelen cumplir en bolsa, sobre todo a corto o medio plazo. Quizás en el largo plazo, si cogemos cinco años, pues no es una estrategia o no es algo que yo tendría en cuenta. Pero si especulas, si inviertes a corto o medio plazo, menos de un año de plazo, esto es algo que te súper interesa. Y por supuesto, si es swing trader, te súper interesa. Y es la teoría del sentimiento contrario. Amigos, cuando la mayoría del mercado piensa que va a suceder A, normalmente suceder B. Y esto no es una teoría basada en astrología o una teoría basada en los signos del zodiaco o algo como ciertos tipos incluso de análisis técnico, ¿no? Que casi parecen una profecía vikinga, sino que tiene una razón muy simple de ser. Pensemos, amigos, ¿qué tiene que ocurrir para que una acción suba? O sea, ¿cuál es el mecanismo subyacente que hace que una acción suba de precio o que un índice suba de precio? ¿Cuál es? Pues que haya más oferta que demanda, ¿vale? Cuando más personas empiezan a demandar una acción, un producto o lo que sea, pero en este caso estamos hablando de acciones, estamos hablando de bolsa, lo que pasa es que los vendedores no son tontos y dicen ¿Hay más gente interesada? Pues voy a subir el precio. Ese es el mecanismo subyacente que hay detrás de que un precio de una acción suba. Lo que pasa es que, claro, la bolsa es pública, hay millones de personas todo el tiempo y de inversores comprando o vendiendo, entonces es muy líquido y parece que el precio casi se mueve por arte de magia, que se mueve solo, pero realmente el precio es la interacción entre compradores y vendedores, no hay más. Y esto se puede ver en el order book y esto se puede ver, de hecho, en acciones que son poco líquidas, acciones muy pequeñas, etc., pues se pueden ver como los cambios de precio son más bruscos porque al haber menos liquidez, menos volumen, lo que pasa es que tienden a ajustarse de forma más brusca oferta y demanda. Pero por lo general parece casi magia, pero realmente el mecanismo subyacente es este, que cuando sube el precio es porque hay más demanda y cuando baja el precio es porque hay muchas más personas que quieren vender que las que quieren comprar, entonces tienen que ir bajando el precio hasta que encuentran comprador. Esos son los mecanismos subyacentes que hay detrás de esto. ¿Y por qué te cuento exactamente esta milonga? Bueno, pues para explicarte por qué la teoría del sentimiento contrario sirve de verdad. Y es que cuando todo el mundo, o casi todo el mundo, porque al final estamos en un mundo muy grande y en bolsa hay millones de personas y es imposible que todo el mundo piense algo, pero cuando la mayoría del mundo, cuando el relato piensa que va a suceder X, por ejemplo, pongamos que va a subir la bolsa, normalmente la bolsa cae o se mantiene lateral. ¿Por qué? Porque para que la bolsa suba tiene que haber demanda de acciones y para que haya demanda de acciones tiene que haber muchas personas que quieran acciones que todavía no las tengan. ¿Qué pasa? Que si la mayoría de personas hemos dicho que creen que va a subir, esa mayoría de personas ya tiene acciones compradas porque la gente no es tonta. ¿Qué pasa? Que si la mayoría de acciones, perdón, que si la mayoría de gente ya tiene acciones compradas, la cantidad de personas, de inversores que pueden comprar nuevas acciones, que al final sería esa demanda que haría que sube al precio, no existe y por eso el precio cae. Entonces, ¿qué pasó en octubre? Lo que pasó en octubre es que la mayoría de inversores, el relato global era alcista, era de que los esperaba que subiese por esto de la estacionalidad. ¿Qué pasa? Que como la mayoría de personas pensaban que el mercado iba a subir, la mayoría de personas ya estaban en el mercado. La mayoría de personas interesadas en comprar ya estaban en el mercado, por lo cual casi no había nadie que pudiese entrar e hiciese subir el precio. ¿Qué pasó? Para abajo. Es cierto, obviamente, que al final estamos en un mundo multifactorial y esto al final pues no se puede atribuir únicamente a una causa como la del sentimiento contrario o a otra causa, sino que por supuesto vimos temas pues como el tema de, bueno, de conferencias de Powell, datos macroeconómicos, por supuesto todo es un mix y por eso nunca hay que tomar una decisión de inversión, da igual si es a corto plazo, medio plazo, largo plazo, basándose únicamente en un factor, pero es cierto que en rasgos generales tener en cuenta la teoría del sentimiento contrario antes de invertir es algo que va a multiplicar tus probabilidades de éxito. ¿Qué pasó? Que el mercado cae, pum, 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 y toda la gente que pensaba que esto iba a subir empiezan a vender sus acciones, empiezan a desconfiar del mercado, empiezan a ser pesimistas. ¿Qué pasa? Que de repente estamos en el momento contrario, estoy hablándote ya a finales de octubre. Estamos en un momento en el cual la mayoría de inversores es pesimista, por lo cual la mayoría de inversores ya están fuera del mercado. ¿Qué pasa? Que para que sigan cayendo las acciones, tiene que seguir la oferta siendo superior a la demanda. Si la mayoría de personas piensan que va a vender, que la bolsa va a caer, ya han vendido sus acciones. Entonces ya no hay, entre comillas, nadie que quiera vender. Entonces solo hay un posible movimiento al alza, que es la compra. Y es lo que sucedió. Faltaba algún catalizador, los datos de inflación mejores de lo esperado, esa comparecencia de Powell un poquito más suave de lo que el mercado estimaba, para que pues empezasen a recomprar y el mercado se disparase. Y de hecho actualmente si vemos un gráfico de la estacionalidad en 2023, estamos viendo cómo se está cumpliendo. El tercer trimestre de 2023 está siendo uno de los mayores en cuanto a su vida de todo el año. A pesar de octubre. ¿Por qué? Pues precisamente por esto. Al final, el problema del mercado es que la mayoría de personas como funcionan es, y va a sonar un poco raro, pero es como ovejas. O sea, es como un rebaño enorme. Y esto está dentro de la psicología humana y esto está muy estudiado por psicólogos de la conducta humana y esto va a seguir siempre así. Cuando hay miedo, hay miedo. Se venden las acciones. Cuando hay euforia, se compran las acciones, se forman burbujas, el sentimiento contrario, etc. Al final todo depende o todo está basado en la psicología humana y la psicología humana es súper reactiva. Por eso es súper clave que nosotros como especuladores, como inversores, como francotiradores del mercado, si lo queréis ver así, tengamos siempre la cabeza fría y no nos dejemos llevar por emociones. También es interesante que tengamos traqueado, tengamos controlado un poquito cuál es el sentimiento del mercado y dirás, Arnau, ¿yo cómo puedo saber qué está pensando la mayoría del mercado? Bueno, pues esto se puede saber de varias formas. Es cierto que nunca lo puedes saber al 100% porque no existe una encuesta global, pero bueno, más o menos se puede conocer un poquito cómo va. El primer indicador, que es personalmente el que menos fuerza le doy o el que menos importancia le doy, es el Fear and Crit Index. Lo puedes consultar en internet, pones Fear and Crit Index SP500 y te sale. Puedes consultarlo en WeBull, bueno, lo puedes consultar prácticamente en todos lados. Y te mide, creo que es del 1 al 100%, bueno, depende de cada uno, de 1 al 50, de 1 al 100, lo grid, o sea, lo optimistas o lo pesimistas que es la mayoría de personas. Este índice se construye a raíz de muchas cosas, no voy a entrar al detalle, pero es bastante interesante para tener un, digamos, un big picture, un overview grande de lo que está sucediendo en el mercado. Otra forma es el propio precio de los activos. Cuando un activo, como por ejemplo, el gran ejemplo, ¿no? Es Meta Platforms durante 2022. Cuando un activo cae un 80% y ves que la empresa realmente sigue creciendo, que las valoraciones no eran exageradas y que es una empresa, digamos, realmente sólida, vale, cuidado, no estoy diciendo que empresas que caigan sean oportunidades. De hecho, normalmente suele ser todo lo contrario. Pero en el caso de Meta Platforms, en este caso, que fue el año pasado, que ya dijimos que era una oportunidad, que muchos de vosotros habéis ganado mucha pasta gracias a que nosotros, pues dijimos, bueno, yo personalmente también, que nosotros dijimos que Meta era una oportunidad, pues fue por esto, ¿vale? ¿Por qué caía el precio de Meta pese a que la empresa realmente sí que era de mucha calidad y realmente las valoraciones no eran altas? Pues caía por miedo, porque la mayoría de gente estaba vendiendo. Entonces, ciertas conductas humanas, el precio, a lo que voy es que el precio realmente dirige un poco la narrativa, tanto en el corto como en medio plazo, ¿no? Entonces, cuando una acción está subiendo mucho, normalmente la narrativa es que hay mucho optimismo y es posible o es esperable que eventualmente caiga, por lo que hemos comentado, de que si hay ya todas las personas que quieren tener acciones ya las tienen, pues el recorrido al alza potencial es más bajo y a la inversa. Y luego, el que a mí más me gusta es las redes sociales. Y aunque no creáis, si realmente configuráis un buen timeline, sobre todo en Twitter, en Twinbest, perdón, en Twinbest, ¿cómo se llama la plataforma esta? Ya no recuerdo, que es como un Twitter pero de bolsa. Si sigues a la gente adecuada, a los analistas adecuados, si tienes también, yo es que personalmente, claro, me dedico a esto, entonces tengo todo el día pantallas de tendencias acerca de bolsa abiertas, las noticias, los periódicos, etc. Al final, de leer todo eso, un par de horas al día, tres horas al día, te creas un poquito pues el relato promedio que tiene la gente. Y por supuesto que hay de todo, ¿vale? Hay personas que son súper alcistas, hay personas que creen que mañana el mercado se va a acabar directamente, pero hacéis un promedio. Y os digo de verdad, sin exagerar, que con las redes sociales únicamente, por supuesto, sumándole todo el tema a los periódicos, puedes saber si la mayoría de gente es alcista o es bajista. Y te sorprenderá, pero es uno de los mayores indicadores. Cuando la mayoría de gente en Twitter, cuando la mayoría de los periódicos son optimistas, cuando la mayoría de todas las publicaciones dicen que algo va a subir, etc., es cuando a mí se me ponen las antenas y empiezo a decir ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! Empiezo a decirle a los clientes, empezamos a en Boring Capital a vender, a extremar las precauciones, a subir los stop loss, porque es posible que los mercados caigan. Entonces, voy a responder o voy a daros mi opinión, por supuesto, porque al final no tengo una bola de cristal. De momento, cuando la consiga, ya os avisaré a todos por correo postal, pero nosotros personalmente creemos que el rally de Navidad ya ha ocurrido. Quiero decir, no creo que veamos una subida del 10% en el S&P 500 en lo que queda de año. Ojalá, por supuesto, que la aprovecharíamos. Creo que el rally de Navidad ya ha ocurrido y creo que los rallies ocurren cuando la mayoría de las personas no se los esperan. Por eso hay que siempre estar en el mercado. O sea, nosotros particularmente somos de la visión de que siempre hay que estar invertido. No que tengas acciones en todo momento, sino que siempre hay que estar mirando todos los días screeners, todos los días acciones, todos los días, todos los días, para que cada vez que veas algo que pinte bien, entres. Independientemente de que todo el mundo esté gritando que el cielo se cae, por supuesto, con algo de sentido común, independientemente de que todo el mundo diga X o Y, siempre hay que estar buscando nuevas ideas de inversión y siempre hay que estar comprando. Es por eso que nosotros, en 2022, por ejemplo, que a finales, sobre todo, que estaba la cosa complicada, nosotros seguimos comprando acciones, seguimos operando en swing trading. Y oye, a veces nos saltaba el stop loss y perdíamos dinero. O en septiembre de este mismo año, que ha sido el primer mes en 13 meses que hemos tenido negativo. No mucho, perdimos como un 2 o 3%. Pero ¿por qué lo hacemos siempre, pese a que las cosas pinten mal? Porque nunca sabes cuando el mercado va a dar un upside. Y normalmente, cuando todo pinta muy mal, es cuando hay ese reversal potencial. Entonces, por supuesto, hay que combinarlo con muchas otras cosas. No tengáis únicamente este podcast como referencia, pero es algo que funciona muy bien y que nosotros, en Boring Capital, pues es que no funciona bien. Y, joder, al final somos la prueba viva de que esto funciona, de que ganamos dinero, nuestras rentabilidades son públicas. Llevo, ¿cuántos años llevo? En redes sociales llevo 5 años o así publicando lo que hago. En Boring Capital llevamos 4. Es lo que hay, vivo de esto. Entonces, yo creo que sí que predico un poco con el ejemplo. Entonces, si tienes que quedarte únicamente con una idea de este podcast, es que no esperes un rally de Navidad para invertir, sino que estés siempre en el mercado, por supuesto, con sentido común, y que entiendas la teoría del sentimiento contrario, que es algo que realmente mueve las tendencias de mercado, tanto a corto como medio, como incluso medio-largo plazo. Ya en, digamos, en zonas más grandes de tiempo es otro gallo canta, pero en general es así como funciona. Entonces, nada más. Espero que te haya gustado el podcast. Espero que haya cumplido tus expectativas y espero que no os hayáis desuscrito por estos 4 o 5 días que he tenido de fiesta. Recordad esta oferta, mini oferta del Black Friday, 20% de descuento, limitado a 5 plazas. A los 5 más rápidos, sé que se van a llenar pronto. Así que, bueno, si te interesa, rellena ese formulario, dale caña y no te asustes si no te mandamos un correo electrónico al segundo, porque nosotros no tenemos nada automatizado. Cuando tú te quieres hacer cliente, cuando tú rellenas nuestro formulario, nosotros revisamos tu solicitud de forma manual y te enviamos un correo electrónico para que luego realices el pago. Es decir, no te creas que no funciona, sino que nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Y en ocasiones dura minutos y en ocasiones incluso horas, porque nos gusta saber quién entra en nuestro cliente, o sea, quién es nuestro cliente y seleccionamos bastante nuestra clientela. Así que nada más, un abrazo. Tienes todos los links para aprovechar esta oferta en la descripción de este podcast, en la cajita de más información. Un abrazo y nos vemos el lunes con un nuevo episodio. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!